Aplausos Nos comenzaron a meter miedo Y tuvimos que soportar un montón de agravios A los derechos civiles, individuales Con tal de poseer y continuar con el control de cosas En España nos metieron las bombas En los trenes de cercanías Pero los controles estaban en los aeropuertos ¿Por qué? Porque era más fácil meterlos ahí Y no en los trenes de cercanías Como el borracho que está buscando las llaves A 20 metros de donde las tiró ¿Por qué? Porque aquí hay luz, aquí se ve Y allá no ve nada Así es de racional el miedo Y esto es lo que nos quieren inculcar Miedo al otro Miedo a las mochilas sin dueño Miedo al extraño Y en eso llegó la crisis Y ahora tenemos miedo de perder el empleo Miedo a los recortes Qué bueno que solo me descontaron el 5% del suelo Porque podía ser más Ahora aquí tenemos todavía más miedo A los mozos de escuadra y a la policía Y en torno a ese miedo Están transformando radicalmente El mundo y las relaciones Cívicas, sociales y políticas Que estamos acostumbrados Yo no sé vosotros Pero yo trabajo con músicos Veo que muchos de mis alumnos Amigos músicos Se están replegando Entrando en esa lógica del miedo Teniendo perder lo poco que tienen En sus empleos, sus clases O las subvenciones Y se están paralizando Están dejando de hacer cosas Están también aquellos Que pese a la que está cayendo No quieren salir de la torre de marfil Y siguen Artistas toclados por la mano de Dios Encerrados en sus Mitirambos Intelectuales Sin tocar la realidad Sin asomarse a la realidad Y sin aportar Algo de lo que podría Hacer por todos nosotros En estos tiempos En los que un mundo Se viene abajo Y tenemos que comenzar A construir otro Antes de que vengan ellos Y nos lo impongan ¿Sí? Ahora no son Los bárbaros del norte Quienes están destruyendo Nuestro mundo Ni moritos del sur ¿Sí? Son la gente De nuestro entorno Que solamente tiene Un poco más de dinero Que no quiere perder Tiene un poco más de poder Quienes quieren cambiar Nuestras relaciones Los que trabajamos En la cultura Y que somos particularmente Tenemos mala puntería Y somos malos para correr Y para enfrentarnos Directamente Con las fuerzas Del orden público Creo que tenemos Y podemos hacer cosas ¿Sí? Para revertir Esta cultura del miedo Que se nos está imponiendo ¿Sí? En primer lugar Creo Que quienes nos dedicamos A la música Sea componiendo Tocándola Promobiéndola O investigando Y escribiendo sobre ella Debemos de No claudicar E intentar seguir Nuestro trabajo Pese a que las subvenciones No llegan Pese a que El mundo económico Que nos sustentaba Se está volviendo Cada vez más áspero Que tenemos que trabajar más Para subsistir Para llegar a fin de mes Tenemos que coger Muchos más curros Que antes no nos gustaba Pero claro Es indispensable Para seguir trabajando Pero pese a ello Tenemos que seguir creando Tenemos que seguir Lanzando discurso Seguir promoviendo Seguir articulando ideas Para que nuestra actividad creativa No cese Hemos perdido Hemos perdido el control Económico De nuestra actividad Pero no tenemos Por qué perder El control simbólico De la misma Por eso mismo También creo que Es indispensable Que lo que estamos creando Produciendo A nivel de pensamiento A nivel de discurso A nivel de arte Tenga también Una dimensión social Directa e inmediata Que compartamos Socialmente Lo que hacemos Con los vecinos Con el centro cívico Con la comunidad vecinal O a través de las redes sociales No se trata de regalar Nuestro trabajo Se trata de Una parte del mismo Distribuirlo Por aquellos lugares Por aquellos sitios Que todavía son resistentes Al control Sociabilizar Nuestra creación Sociabilizar Nuestro pensamiento Para lograr Articular Redes Fuertes Y sólidas De Discusión De masa crítica Que están Conviviendo Compartiendo Y adorando Y discutiendo Lo que estamos creando No hay que claudicar ¿Sí? Todo esto no tiene sentido Si no se articula Con dos cosas más Uno Políticas De Resistencia social Vinculadas a Bordear los límites De la legalidad ¿Sí? La economía Del tiempo Y del intercambio En todos los procesos De crisis Son muy importantes ¿Sí? Cuando la gente No tiene dinero Lo que tiene Son habilidades Competencias Y tiempo Y entonces Intercambiamos Clases de guitarra Por clases de cocina Intercambiamos Por ropa vieja ¿Sí? Por libros Este tipo De iniciativas No solamente Redinamizan La miseria A las cuales Estamos constantemente Discutidos Por las crisis ¿Sí? Crisis particularmente Severas Como la de Cuba En los 90 O la de Argentina En el 2001 ¿Sí? Los sobrevivientes De esas crisis Recuerdan Con mucho cariño Todas estas redes De solidaridad Y de economía alternativa Que se levantaron En ese momento No solo Por las cuestiones Materiales A las cuales Dieron acceso Sino por también Porque les dio Un poco más De aliento De confianza En el ser humano Y ese aliento Y ese aliento Es el que ahora Les permite Reconstruir Toda la subjetividad Destruida Por aquellos Embates Económicos Tremendos Y por último Tampoco Tampoco Nada de esto Tendría sentido Si no apoyamos Los movimientos De protesta ¿Sí? No tiene nada De sentido Si no nos callamos Si nos callamos Perdón Si no continuamos Este Colaborando Con todos los que están Protestando Nuestros alumnos ¿Sí? Los sindicatos Los enfermos De la manera que sea ¿No? Yo como corro Corro muy lento Soy muy torpe Prefiero ponerme En un lugar seguro En las marchas Y mandar por SMS Mensajes a mis alumnos Para prevenirlos ¿Dónde están Los malditos mozos De escuadra ¿Sí? Ese es el bien común Y la cultura Que debemos defender todos Gracias Aplausos ¿Sí? Amén. Amén.